La relación de Fran Rivera y su hija es muy estrecha Tana es incondicional en la vida del diestro, lo acompaña en cada nuevo desafío y sobre todo lo alienta en cualquier proyecto que se le pone por delante. En las últimas semanas, el nombre de Tana Rivera cobró relevancia en los medios y es que algunos trascendidos aseguran que no atraviesa el mejor momento en su relación. Los rumores de deslealtad que tiene como protagonista a su pareja refleja la difícil etapa que viven por estas horas. Muy lejos de lo que muchos pensaban, la hija del torero no dudó en acompañarlo al evento benéfico de Nuevo Futuro, la asociación con la que colabora desde hace 10 años. En esta cita el objetivo de Fran era recaudar dinero cumpliendo el rol de mozo en una cena donde grandes personalidades de España se reunía. Fue ante las cámaras de Europapres que el esposo de Lourdes Montes abrió su corazón, cuando los reporteros le consultaron si ya había tenido oportunidad de felicitar a Espartaco por esa reciente noticia de que va a ser abuelo. Algo sorprendido, Fran terminó confesándose sobre el rol de abuelo que cumpliría en el caso de que Tana Rivera decidiera dar este gran paso en su vida. Fran Rivera nos dejó sin palabras asegurando que no puede pensar en la idea de que su heredera de este paso. Vale aclarar que Tana Rivera tiene apenas 23 años y no tiene en sus proyectos más próximos ser madre. De un tiempo a esta parte, Fran Rivera decidió zanjar distancia con sus hermanos, las polémicas no dejan de suscitarse y cada una de sus declaraciones no hacen más que traerle consecuencias es por ello que decidió mantener un silencio absoluto al respecto. ¡Gracias!